Buenos días pueblo de Venezuela, aquí les habla el Teniente Sánchez Hermano Richard acompañado de Santo Mayor Tercero Suárez, Santo Mayor Tercero de la Torre y Santo Primero Linares. Nosotros hoy desconocemos al Presidente Nicolás Maduro Moro y reconocemos a nuestro Presidente Interino, Comandante en Jefe Juan Guaidó. Nosotros lo que hicimos hoy lo hicimos por nuestra familia, por el pueblo venezolano. Bueno, recibimos la garantía de nuestro Presidente Interino, el momento es ahora. No somos ningunos terroristas como está mencionando el señor Frey Bernal en estos momentos. Nuestros compañeros saben, nuestros compañeros de armas saben que no somos ningunos delincuentes, no somos ningunos terroristas y el momento es ahora señores. Somos padres de familia, hijos y ya basta, ya basta de tanta incertidumbre. Y de tanta injusticia. Compañeros, llegó el momento, llegó la hora. Únase al lado correcto de la historia.